Les decíamos que Natalia Rivera Grijalva ya estaba aquí en el estudio, ella es candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano y pues vamos a platicar. A ver Natalia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cintia, muchísimas gracias por la invitación. Natalia, ¿por qué competir por querer convertirte en la presidenta municipal de Hermosillo? A ver, porque estas decisiones no son fáciles, ahorita que hablábamos de decisiones. No, no, no. ¿Cómo llegó el momento que dijiste quiero participar en la contienda? Mira, yo creo que estos últimos tres años como diputada local, yo me propuse visitar colonias todos los días, fue una propuesta que yo hice porque siempre dicen, los diputados no vuelven, entonces dije, me da mucha vergüenza que me digan que no volví, y me hice esa propuesta de ir todos los días a una colonia, y me di cuenta en estos tres años de que no hay un Hermosillo, Cintia, hay dos Hermosillos. Hay un Hermosillo que está muy bien atendido, donde los drenajes funcionan, las fugas de agua se atienden rápido, pero hay otro Hermosillo que es casi el ochenta por ciento de la ciudad, donde no hay pavimentos, los pavimentos están destrozados, los drenajes fluyen días, meses, años, las fugas de agua son constantes, tardan en atenderse, los espacios públicos están olvidados, abandonados, y yo me di cuenta, Cintia, que ese olvido, y esa marginación, y esa desigualdad, es la materia prima de la violencia que estamos viviendo. Si queremos una sociedad en paz, yo vivo aquí, aquí me voy a morir, aquí quiero criar a mis nietos, yo soy de Hermosillo. Siempre has vivido aquí. Siempre he vivido aquí, y aquí quiero criar a mis nietos, y quiero una sociedad, quiero una ciudad en paz, como la que yo tuve en mi infancia y en mi juventud. Sí, porque tuvimos una, pues eran otros tiempos, como decimos. Claro, dormíamos en el techo. Sí, en el cáter. Exactamente, yo quisiera esa ciudad para mis hijos, para mi hija, para mis nietos, entonces, pero tener dos Hermosillos, es la materia prima para esta criminalidad, para las adicciones, para esta violencia que toma raíces cada vez más profundas, por eso quiero ser presidenta municipal, porque sé cómo, porque entiendo cómo romper ese círculo de desigualdad, y lograr equilibrios para la ciudad, y esa es la madre de todas mis batallas. ¿Qué ha cambiado desde el momento que tenías la perspectiva? Ahorita nos comentas que has estado como, estuviste como diputada visitando colonias. Siempre uno tiene una expectativa y empieza a hacer las cosas, o viene al cambio de la estafeta en lo que andemos trabajando profesionalmente, o lo que andemos haciendo. ¿Qué ha cambiado desde que iniciaste hasta estos días que iniciaste el veinte, sábado veinte de abril? A estos días, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el análisis después de estos días? Fíjate que yo veo a los hermosillenses, yo no arranqué campaña, yo continué un trabajo, yo formo parte de un colectivo, por eso traigo este paliacate, formo parte de un colectivo de mil mujeres que se llaman las guerreras de hermosillo, por eso Natalia la guerrera, porque formo parte de este eslogan, este colectivo, y bueno, con ellas pude recorrer Miguel Alemán, el área rural, las colonias en condiciones de marginalidad, eso ya lo entiendo, lo que lo que sienten los hermosillenses desde ahí, eso lo he podido compartir con ellos, lo lo siento, está ya muy claro para mí, pero lo que me hago cuenta en esta, en estos tiempos de campaña es que los hermosillenses ya no quieren más de lo mismo. He tenido expresiones desde que conocen mi trabajo y lo apoyan hasta de no te conozco, pero ya no quiero ni a Lola ni a Toño, ya no los quiero a ellos, queremos algo diferente, entonces lo que sí me hago cuenta es que el hermosillense entiende perfectamente que los otros dos contendientes significan exactamente lo mismo, yo les hice unos retos, presentar nuestras declaraciones patrimoniales, no lo hicieron solo yo, andar sin choferes, sin escoltas, sin parafernalia, no quisieron, solo lo estoy haciendo yo, tener una campaña limpia, libre de plásticos, yo tengo una campaña libre de plásticos, no van a encontrar ninguna lonita cochinona mía, ni plásticos, esto es papel reciclado, los retea eso, es el dos mil veinticuatro, Cintia, ya podemos transmitir nuestro mensaje por teléfono, cara a cara, con papel reciclado, no quisieron, y los ciudadanos distinguen quien nada más les platica de la buena política y quien se atreve a hacer la buena política. Estos días, pues bueno, es una campaña, digamos, corta, ¿no? Porque para los candidatos a la alcaldía es corta, me vas a decir que es pesada, porque es, me imagino, la agenda día a día, pues es algo, es algo pesada. ¿Dónde has visto más estragos? ¿Con qué te quedas? ¿Qué estragos tiene la Hermosillense? ¿O dónde pudieras tú, dónde viste más focos rojos? En muchas colonias, es el 80% de las ciudades, es el norponiente de Hermosillo, es el surponiente de Hermosillo, es el suroeste de Hermosillo, es el área rural oriente, es el área rural poniente, todas estas zonas que te platico, Cintia, están totalmente olvidadas y abandonadas. ¿Qué hay ahí? Hay marginación, hay olvido, hay baches, hay calles sin pavimentar, hay drenajes colapsados, hay fugas de agua, hay violencia intrafamiliar, hay abuso de niñas y niños, hay adicciones, hay abuso contra las mujeres, hay violencia comunitaria, hay riqueza, hay basureros clandestinos, esta es la realidad de Hermosillo, ¿qué es irte de los tiraderos y de la criminalidad? Esa es la realidad del otro Hermosillo, que a veces quisiéramos no voltear a ver, pero está ahí y creo que a mí me dicen, Cintia, oye Natalia, pero este discurso tuyo no le va a pegar a los electores de la clase media y media alta, pero es que por un lado no es discurso, y por otro lado créeme que independientemente del nivel socioeconómico de con quien yo he platicado esto, todos entienden que si queremos de verdad recuperar la paz de nuestra ciudad, sí tenemos que generar los equilibrios, esos equilibrios nos convienen a todos. Sonora y concretamente Hermosillo, hay muchísimo abstencionismo, la cifra de las personas que acudieron a las urnas en la pasada elección, el dos mil veintiuno fue muy baja, llegamos al cuarenta y dos, creo, por ciento. ¿Qué estrategia estás realizando o qué estrategia piensas utilizar para que la gente vaya a votar y que no tenga esa, pues esa desdén, esa no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque son tantos factores por los que la gente no acude, ¿no? Sí, el principal, Cintia, es ya votaron por los rojos, los azules, los guindas y no han visto los resultados que quisieran, eso te lo dicen ellos, el otro día yo les cuento esta anécdota, estaba yo en la Nuevo Hermosillo sentada en una reunión con vecinos y era un río de drenaje atrás y yo decía, bueno, ¿en qué momento me van a plantear el tema del drenaje? Nunca me lo plantearon, fui yo la que les dije, oigan, ¿y este tema del drenaje? Y me lo dijeron, se lo pedí, mira Natalia, tómate el café, cómate las galletas, platica con nosotros, ni te vamos a platicar lo del drenaje porque ya se lo dijimos a Mengano, a Sutano, a Perengano y todo el mundo nos dice, sí, 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 yo lo voy a ver y nadie lo ve, entonces los ciudadanos ahorita han perdido la credibilidad totalmente, han perdido la esperanza de que de verdad alguien voltee a verlos y eso impacta directamente en su ilusión de ir a votar, su motivación de ir a votar, creo que aquí todos tenemos que tener conciencia de eso y cada que hagamos un compromiso con un ciudadano pensemos en la importancia de cumplir, es mejor prometer poco y cumplir mucho que prometer mucho y cumplir poco. Sí, porque de repente hay unas propuestas que alucinan, que parece que no saben a qué van. ¿Quién es Natalia Rivera? ¿Cómo te puedes definir? Mira, soy una, soy mamá, soy esposa, soy hija, pero por encima de todo soy una apasionada de mi trabajo, soy una mujer a quien le encanta su trabajo, que me gusta la verdad ser útil, encuentro propósito en mi vida al ser útil, me gusta estar con la gente y bueno, quien me conoce sabe que soy muy disciplinada, muy perseverante y además que sí creo, o sea, de verdad creo, de corazón creo, que sí podemos hacer cosas diferentes. Tienes experiencia en el ayuntamiento porque ya fuiste regidora, ¿hace cuánto? Hace algunos años, ¿no? Sí, fui regidora del dos mil doce al dos mil quince. ¿Qué ha cambiado de ese tiempo ahorita en Hermosillo? ¿Qué pudieras decir ha cambiado? Todo está exactamente igual, Cintia, lamentablemente, las mismas necesidades, los mismos olvidos, los mismos privilegios para los mismos privilegiados de siempre, Miguel Alemán exactamente igual, lamentablemente puedo decirte que no es gran cosa lo que ha cambiado y sí puedo decirte que quizá han empeorado cosas como nuestro sistema de transporte, en el dos mil dieciocho lo usaba el treinta y seis por ciento de la población, hoy lo usa solo el trece por ciento, puedo decirte que se ha vuelto más crítico nuestro tráfico, tenemos un vehículo por cada uno punto siete habitantes, eso nos coloca entre los siete municipios con mayor problema de tráfico del país, entonces eso es lo que ha cambiado y lamentablemente no es para bien. ¿Quién participa más cuando acudes? ¿Las mujeres, los hombres, los jóvenes? ¿Quién se acerca y quién te dice algo, algo sobre la problemática? ¿Quiénes son los más, ahora sí, hermosienses más interesados? Las mujeres, son las que más llegan y te dicen y te enseñan y te jalan y te llevan al hoyo y te llevan al drenaje y te llevan al socavón y al basurero clandestino, pero nuestra campaña la están haciendo los jóvenes y maravillosamente las niñas y los niños, las niñas y los niños están muy comprometidos con Movimiento Ciudadano, con el naranja, te bailan las canciones de Maynes, son los que más acuden a nuestros eventos, la verdad es que sí también estamos ofreciendo una campaña, somos la que más propuestas estamos haciendo, yo presento una propuesta todos los días, mi folleto de papel reciclado está lleno de propuestas, todo esto son propuestas, ningún otro candidato, Cintia, está haciendo una aproximación con tantas propuestas como nosotros y esto pues ha generado una interacción muy interesante con los ciudadanos, pero decirte que los jóvenes, los niños y las mujeres se están volviendo en el corazón de nuestra campaña. Perfecto, algo más Natalia que quieras agregar y que no te haya preguntado. Bueno, agradecer la entrevista, decirles que bueno acabo de presentar el día de hoy en una de mis propuestas, la importancia, tenemos, hicimos una pregunta por transparencia sobre los deudores de predial, pero no doña Lupita que vive en la 4 de marzo que debe 325 pesos, no, los que deben de 100 mil pesos o más, son más de 700 millones de pesos. Quiero decirte que en esta ciudad hay ciudadanos VIP que viven en el hermosillo uno que está muy bien atendido y que entre todos ellos, entre muchos de ellos deben más de 700 millones de pesos de predial. Entonces quiero que quede muy claro, no es esto una lucha de clases, no es esto ricos con, no, no es eso, es que todos entendamos que tenemos que generar equilibrios, que a todos nos conviene, queremos recuperar la paz, necesitamos que todos sepan que pueden aspirar a soñar, a progresar, a desarrollarse, a encontrar su felicidad y su plenitud en hermosillo. Muy bien, Natalia, pues gracias por estar con nosotros y el debate que ahí viene, ¿no? Sí, el 12 de mayo. El debate va a ser bueno porque son tres personas que han tenido experiencia en diversos cargos, ¿no? Yo siempre lo he dicho desde que se eligieron a los tres candidatos, tanto como a ti, como a Antonio Cesarán y María Dolores del Río, pues como que se va a poner bueno el debate, ¿no? Es el domingo, yo quisiera más debates, quisiera, ese modelo es un modelo, la verdad es que es un modelo así, medio como un chaleco de fuerza. Sí, acartonadito. Donde tienes que entrar y exactamente sería mucho mejor una posibilidad de una interacción más intensa, yo quisiera incluso que pudiéramos tener un debate cada semana, temático, y algunos de los temas además no son los temas más importantes, el debate no está tocando temas de seguridad, por ejemplo, porque en el sorteo no le tocó a hermosillo el tema de seguridad, siendo que es el que más le preocupa a los ciudadanos, entonces yo voy con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero evidentemente a mí me hubiera gustado algo más sueltecito. Sí, algo más suelto. Sí, 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 bailar, bailar sueltecitos. Así es, no tan acartonados porque luego la gente, la misma gente dice, ah, está así. Se aburren, se aburren y ya no quieren ver el siguiente debate, pues, ¿no? Sí. Perfecto, pues, gracias a Natalia Rivera, ¿dónde te siguen? ¿Dónde pueden ver todo lo que llevas de tu campaña, las personas que nos ven? En mi página de Facebook, Natalia Rivera Grijalva, y en mi Instagram, ahí pueden encontrar, este, pues, todo lo que estamos haciendo, incluso en mi página de Facebook pueden encontrar la propuesta diaria. Hoy ha sido mi propuesta número 13, porque cada día hacemos una propuesta, Uber Patrulla, Centros de Integración Juvenil, la Agencia para la Igualdad Urbana, ahí están, están explicados, y, pues, si hay comentarios y sugerencias, bienvenidas. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Gracias, muchas gracias.